Breves informativas en Radio República. En el caso de Gertrudis Ojeda, integrante del movimiento Rosa Parks, está siendo acusada bajo falsos delitos de injuria y calumnia en Vánez Olguín, junto a su esposo, Joandri Naoski Mir, por lo cual pueden ser llevados tras las rejas por dos años. Rosario Morales, conocido como Charito, está en huelga de hambre en pésimas condiciones de salud debido a que la policía política le decomisó sus productos que ella vende como cuenta propista en La Habana. Y la dama de blanco, Mildred Noemí Sánchez Infante, fue golpeada y arrestada el lunes 13 de agosto en Antilla, Olguín, luego que fuerzas de la policía política allanaron su vivienda y se la llevaron hacia un paradero desconocido, donde aún permanece. El documento del movimiento Rosa Parks, organización cívica dentro de la isla, exige el fin de las arbitrariedades en contra de estas mujeres y hace un llamado a la comunidad internacional para que se solidaricen con estos casos. En la noche del miércoles 15 de agosto, 11 opositores, miembros de la coalición central opositora, en la ciudad de Santa Clara, salieron a la calle para exigir la libertad del preso político Jorge Vázquez Chaviano y para hacer un llamado público hacia el paro nacional, según relató el activista de derechos humanos Jorge Luis García Pérez Antunes. Los participantes partieron desde la sede de la coalición, que es a la vez la vivienda de Idania Llanes Contreras, una de las participantes, luego de que fuerzas de la policía política los amenazaron a todos de que no podían salir y les colgaron carteles con mensajes a favor de la dictadura en su portal. Los activistas retiraron dichos carteles y vocearon consignas como Mi casa no es un calabozo y Hacia el paro nacional. Según Antunes, quien recibió una llamada urgente de Idania Llanes, los manifestantes fueron arrestados y recibieron golpizas, y posteriormente fueron conducidos a la UPOP de Santa Clara. A pesar de la represión, dijo Antunes, los opositores lograron su marcha. El dúo rapero independiente, El Primario y Julito han lanzado su nuevo sencillo, El Precio y el Pago, del disco Todos Somos Resistencia. Julito dijo que la canción es dedicada a toda la juventud cubana y es una denuncia social de la corrupción del gobierno cubano, citando casos como abogados quienes son pagados por la seguridad del estado. El video fue filmado en un día y cuenta con imágenes del Capitolio de enero y otras imágenes cotidianas. Julito explicó que fueron perseguidos por la seguridad del estado durante la filmación del video, pero esto no impidió que el dúo realizara su obra, ese segundo sencillo que sacan del nuevo disco. Hasta aquí son las noticias de Radio República, fue para ustedes Raúl García.